Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte, y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste, tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte, oh, y sin querer me olvidaste Y sin querer me olvidaste Y ya no puedo, no puedo, no puedo quererte más Me duele y debo cerrar esa herida, y tú no podrás Y ahora seré el primero, segundo y tercero, y tú estás atrás Y yo de nada me acordaré, y tú de todo te acordarás Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte, y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste, tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte, oh, y sin tu amor me dejaste